Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número logré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar. Aún no lo hago, es complicado. Con lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de otra que se pareja a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamorete. De lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. Éramos tres, era una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo. Ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Manuel Turizo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Viva el bebé! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. 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 En esta Navidad te deseo prosperidad Y que la vibra negativa la eche Quiero querer un poco más a todo el que me quiere Y que me quieran como yo lo quiero a todos ustedes Tiempo de alegrías, tiempo de bellas canciones Si tengo que pedir un regalo, pido salud y bendiciones Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Ay, Feliz Navidad, yo te deseo Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart, yeah I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Y en este año voy a pedir pa' todos Que no se pierda la esperanza que es nuestro mayor tesoro Yo pediré tu cariño, tu brazo, tu risa, tu amor sin medidas La bendición de mi madre, la bella que me dio la vida Ay, este año viene lleno de bendiciones De bendiciones Todo se logra en esta vida si te lo propones Por eso ríe, por eso ríe Ay, nunca llore, nunca llore Y así se sanan las penas y los mal de amores Por eso ríe y nunca llore Ay, nunca llore Ay, nunca llore No, 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 no. ¡Gracias!